Pongo play a todo esto... Disculpen la tardanza, estaba un poquito ocupado. Estaba arreglando... Sí, ya está. Ya estamos en directo. Gracias, señor. Me he tardado... Me he tardado mucho porque estaba arreglando unas cosas. Y ya explico, déjeme que... Déjeme que lo comparto. Así lo puedan ver todos. Creo que debe andar bien. Creo que nada más, no tengo nada más. Copiar el enlace, no. Muy bien. Cerramos esto. ¿Qué le puedo decir? Disculpenme que me haya tardado mucho. Me dormí un rato. Después me puse a arreglar la máquina porque no me habría ningún programa. Como ustedes saben, NVIDIA tiene un problema con la actualización que tuvo esta vez. que la 391.31. Si no me equivoco. Así que bueno. Así que bueno. Gracias a Dios ya... Ya puedo... Ya podemos conversar. Voy a hablar de dos temas que necesito hablar. Ya que estamos. Que... El primero es... Trece razones. Y el segundo es Digimon Tree. De lo que me parecen las dos series. Que la verdad... Me siento muy alerta. Así que bueno. A ver... Bueno. Empezar con tres razones. Ya que estamos aquí. Eh... Lo que ven allá. Ahí atrás. Ahí... Ahí es una... Unas almohadas. Que bueno. No tiene funda aún. Así que le puse eso. Para que no... No molesten. Si no se vea lo que está... Ahí. Que son cosas de mi padre. Ehhh... Bueno. Hoy... Lo representa Vegeta. Esta Vegeta con nosotros. Así que... Saluden a Vegeta. A Vegeta. A Vegeta. Mini Vegeta. Que siempre me acompaña en todos los directos. Bueno. Que puedo hablar de tres razones. La vi muy cortada la serie. Porque no tenía netfit. Eh... El día... Domingo. Si no me equivoco. Si. Domingo. Cuando volví de... Eh... Volví de... Del lado del kiosco. Ah... De la parte. Perdón. Me puse a verla. Así de tirón. Dije. Bueno. Si no la veo ahora. No la veo más. Así que bueno. Me puse a pegar un tirón. Así más o menos. No tiene spoiler esto. Así que por favor. Atenerse. Que le puedo decir. Es muy lenta. Es muy lenta. Pero muy lenta. En el sentido. Que es muy lenta. No pensaba que iba a ser tan lenta. Creo que está muy subida la cámara. Así que vamos a poner. Ahí. Ahí se ve mejor. Si me corté el pelo. Me corté el pelo. Me corté el pelo. Porque lo tenía súper largo. Así que bueno. Eh... Lo tenía súper largo. Y otra que... Se me estaba destriñendo. Y me tenía que cortar el pelo encima. Si me está picando el ojo. Y luego. Voy a estar con ustedes. Hasta las ocho y media. Y voy a ver el partido en el televisorcito. Que está allá. Allá. Ahí. Hay un televisor chico. Por ese lado. Y me voy a poner a verlo ahí. Después. Después. Cuando termine el directo. Lo voy a pasar para acá. Porque hoy juega. Almagro y Agropecuario. Y bueno. Y esos son los rivales. Por eso es que no hice directo. Lo anterior de su hermano. Porque estaba triste. En el sentido de que mi club. Queremos volver a primera. Y... Y bueno. Cosas que pasan. No... No se lo dan. No perdemos la oportunidad. Que... Me ha tenido un montón de chances de quedar primero. Porque acá tengo. Este es mi club. Tengo la camiseta puesta. Porque no me la puse ese día. Una cabala mía. Tengo cabala. Y bueno. Eh... Estaba triste. No quería hacer directo. Estaba preocupado por el equipo. Eh... El domingo casi me muero. De empatarlo sobre el ahora. Pero no estamos para eso. Estamos para hablar de esa razón. Y bueno. ¿Qué le puedo decir? Muchas cosas encontradas. Eh... La verdad que el bullying es muy feo. Peor si tus viejos no te prestan atención. Y más que vos no les decís lo que pasa. Es peor. Eh... A mí me hicieron bullying cuando era chico. Después cuando entré a la secundaria. Me supe defender. Porque ya... Ya me tiré haciéndome mal canchero. Eh... En ser más... En ser más... ¿Cómo le puedo decir? Más... Más... Más productivo. Ay... ¿Cómo le puedo explicar? A ver. Voy a poner acá. Entre parentes. Spoiler. Porque si no. Después me van a decir. No. Me hiciste spoiler. No. Entonces. Entonces. No. No quiero tener problemas con la gente. No. No quiero tener problemas con la gente. No. Me hiciste spoiler. No sé. Eh... La verdad que muy lenta a terceros razones. Eh... Me gustó los actores que estaban muy buenos. Lo hicieron muy bien. Eh... La que hizo Hannah es muy bonita. Impresionante. En serio. La... Esta Jessica tiene una cara de... Prostituta total. Que se puede acostar con cualquiera. Es muy feo lo que le pasó. Y feo ver eso. Porque después no sabes cómo tomarlo. Y que si te van a creer o no. Y bueno. Eh... El chamón se mandó muchas cagadas. Aparte de todas las cagadas que se mandó. Hizo justicia a mano propia. Eh... No... No fue a la policía. Yo pensaba que él iba a ir. Iba a entregar los cosas. Pero le entregó al... Al preceptor. Que bueno. El preceptor lo está escuchando. Y uno de los... Pendejos se pega un tiro en la cabeza. Y vos ves como... Un final muy abierto. Y no... La verdad me dejó... Con muchas ganas de ver la segunda temporada. Que empieza el 18... Eh... Justo el viernes 18. Empieza la segunda temporada. Así que yo ya le pego un tirón de verla. Eh... La verdad... Me pareció muy lenta. Me aburrió por ahí. Porque hay mucho diálogo. Mucho diálogo. Pero no... No hay acción. A mí me gusta cuando hay acción. Se siente esa... Esa trela línea de si hay acción. Entonces no... 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 No tengo mucho más a decirle. Le doy un 8 de 10. Le doy un 7. Pero dije... No... Le doy un 8. Porque la parte final... Como que lo dejó muy abierto. Ahora sí... Por lo menos... Sabemos lo que va a pasar en la segunda temporada. Por lo que yo leí. Y vi un trailer así rápido. Pero no lo voy a espolear. Eso sí. Pero se ve... Se ve que siguen con el caso de Hanna. Y... Veo que... Todos lo están tomando como... Así. Eh... No... Nunca vi paso eso que haya... Fallecido. O... Va... Un amigo haya fallecido. Pero sí... Sí me tocó que... Fallece un amigo. Pero bueno... No lo tome tan así. Eh... Lo supe superar. Porque me... Bueno... Mi tío me explicó bien. Me lo dijo así de una. No... 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 No hubo lesiones ni nada. Me dijo... Mira... Este niño lo vas a ver más. Porque falleció. Y listo. Chao. A la... Cucha. Es lo más directo. Eso es lo bueno de tener padre y tío. Que eran piol. Y bueno... Mi abuelo me decía... Me decían toda la verdad. Y como... Como saber defenderme. En todo sentido. Eso sí. Cuando vean bullying. Por favor gente. Avisen. Avisenle a los profesores. Si no le toman atención. Sus profesores. Díganle a su... A su tutor. O... A lo que lo tengan de tutor. Que si no es profesor. Debe ver la tutora. Si no están los profesores. Díganle a sus padres. Porque es muy feo el bullying. Lo que está... Lo... Lo que hizo la mina. Bueno. En una parte está mal. Porque no tuvo el apoyo de sus padres. Como vieron ustedes. Que pierden la plata. Justo. Que tenían que pagar. La... La farmacia. Porque ahí están abriendo Walmart. Creo. Justo. Y bueno. Ellos tienen Pharmacity. Creo que es Pharmacity acá. Si no me equivoco. En Argentina. Que aún sigue la farmacia esa. Y tiene mucho... Muchas promociones. Pero... Ya en Buenos Aires nomás está. Acá no. Creo que acá había una. Pero creo que cerró. Lo que le pasa a la mina es muy feo. Que la traten de puta. De... Trola. Zorra. Y muchas cosas más. Es muy feo. En serio. No le miento. Es muy feo. Eh... También me ponen a hacer preguntas en la parte del... En la parte de... En la parte del chat. Si quieren. Y así vamos a hablar un rato. Eh... La verdad no... Hay muchas cosas encontradas en ese... En ese tres oraciones. Eh... Hasta que puedo decir la verdad el otro. Eso es lo bueno. y bueno la verdad le doy 8 de 10 me gustó la animación que tiene me gustó las peleas aunque era un poco artística las peleas pero se lo vio se lo vio se lo vio grosso el actor principal muy bueno como lo hace de pasar a loco a ser normal a pasar a ser más loco bueno la verdad que te den unos casey que haya muerto la mía que te gustaba y vos quedas como bueno qué pasó aquí yo no sé qué en ese momento pero si yo vería vería el bullying que le están haciendo yo avisaría directamente mire avisar o podría dejen de hacerle bullying aunque me hagan bullying también pero yo avisaría eso sí en todo sentido yo avisaría siempre siempre avise gente no no se queden callados por favor no se queden callados porque es muy feo el bullying en muchos sentidos yo vi bullying muchas veces también lo hice no tengo problemas no tengo un problema en decir bullying es muy feo después te sentí como vacío por dentro todo lo hacemos toda nuestra época de hacer bullying y por eso sobrepasamos mucho yo tengo sí una mala experiencia en decir que quise hacer bullying y en una parte lo hice y después me di cuenta tarde y bueno cosas que pasan pero el chaboncito era muy denso para que le hagan bullying solo se entregaba era como que contaba su historia en un grupo donde era de anime y bueno cualquiera que le iba a agarrar de ahí y decir lo agarré yo yo era el más como lo puedo decir yo era el más el menos molesto el más tranquilo el que lo ayuda que hacía todo pero la verdad no la verdad la verdad es muy feo hacer bullying sino no lo hagan en el sentido en todos los sentidos no te quedas solo porque lo demás se dan cuenta que le estás haciendo bullying mal al vago o a la otra persona y hay alguna gente que no lo toma bien en todo sentido después se armó en quilombo porque algunos dicen bueno estás haciendo bullying y no nos da eso así que creo que por eso se desarmó también el grupo no por parte de culpa mía o culpa del pendejo que hablaba cagada y bueno la gente se harto en un momento que le hago tu rival salvazo y salen con su rival salvazo chau 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 y bueno y se fue toda la mierda se desmadró todo y se separa de su grupo por ahí lo veo lo saludo bien no tengo ningún problema yo yo saludo a todos que esté enojado con alguien lo saludo por respeto es por lo único por si no no saludaría a nadie así con todas las letras no yo no saludo a nadie menos menos y si me trataste mal o me dijiste y no te cayó bien algo que te haya dicho ya sabes ahí hay una puerta bueno si es el opero si ven y ahora me cuenta con una puerta bueno salís por ahí y nunca más te hablo no te doy bola y listo solo te voy a saludar por respeto por el mismo curso o porque te conozco cerca de mi casa pero máximo eso así dice a varios no me importa quedarme sola igual que la otra vez me agregó una minita esto no tiene nada que ver pero me agregó una minita y estábamos chateando entonces le digo si tenía camarita porque hablé un rato estaba aburrido y me dice no mis amigos me invitan a tomar café o me llevan a cenar y yo quedé como bueno qué pasó aquí y le digo mira no saco a cualquiera encima no te conozco no es para decir bueno si la conocería un poco más y bueno si conocemos ya una semana o dos semanas digo bueno le voy a invitar a comer o le invito a tomar un café o una gaseosa pero no la conocía de nada entonces la mina se lanzó hacia la pileta y como que le frenó el carro y le dije mira y me dijo que era un tío no te conozco bien no te conozco bien no me gusta invitar a cualquiera a cenar porque en verdad soy tímido digo en el sentido ahora tengo cámara pero si tengo timidez de que en la calle me reconozcan cuando yo iba a la cancha tenía timidez que me digan payasito y yo quedaba como que no sé qué carajos y le decía hola así con la mano y quedaba como un piloto mientras hacía directo así con el teléfono que tenía antes bueno entonces sigamos con el gato y la mina se lanzó a la pileta y le digo mira y me dijo que era un solo de mierda que no me merecía tener la agregada que todos los hombres que no todos los hombres son iguales pero que tengan cara de pelotudo y yo quedé como bien pero por qué me agregaste solo para para las cosas que te de cosas no mamita equivocada ni a mi ex le compras las cosas y eso es muy cierto era muy raro que yo le compre algo a mi ex o le regale flores porque siempre la que me tocaron no le gustaban las flores no le gustaban los regalos o no le gustaba algo y era medio raro eso pero bueno yo soy muy detallista cuando estoy enamorado muy enamorado soy muy detallista soy de regalo de chocolate flores cartas de amor o mandarle flores así con un cadete o algo y decir unas cuantas palabras que por ahí la invento yo la saco de google no voy a mentir google siempre me salva y bueno y se tiene muy bien la pileta y me hace insultar no creo que tengo la escritura por acá a veces no me equivoco ya le muestro un ratito esto a ver creo que tengo la escritura por acá para que vean que no le miento se tiene muy a la pileta la mina a ver creo que esta es la página que tenía agregar una ventana así de la pantalla voy a poner voy a poner voy a poner voy a poner la PC con imágenes ahí está si se llama fácil si no importa bueno ahí está creo que las pueden ver si no me equivoco ven se llama Gaby Vallejo le saqué captura y todo le subía mi cosa dice no hace falta voy todos los sábados con el tarado de con el tarado de mierda diciéndole al marido dice nosotros vivimos con con lujo o bares de lujo con mi marido y como le di su tarado al marido yo quedé como bueno que paso acá disculpa pero creo que te fuiste al carajo con eso me quedé muy WTF porque le hice tarado al marido hola fronce hola fronceneza como estas todo bien pueden ver me quedé como WTF porque me manda eso si andas bien con el marido bueno si con tu marido porque me piensas salir a mi no listo y me acuerdo me bloqueo los mensajes no puedo estar con un tarado y yo que digo bueno creo que hasta aquí llegamos fue un placer conocerte la bloquee le mandé una captura del vale mandé en el muro diciéndole mira esto lo publiqué para que veas que yo no tengo ningún drama y lo mínimo me sigue insultando y bueno cosas que pasan uy muchas muchas gracias aunque creo que me esta troleando pero bueno y me quedé muy atónico me dice hablo inglés eso es todo lo español que se ajá bueno ya te ya te hablo en inglés por el chat porque no lo se pronunciar pero si me das dos segundos no hay ningún problema y la verdad que me quedé atónico en ese sentido de que bueno que paso acá porque porque me hizo eso y bueno si íbamos me desvíe del camino así pero me desvíe me desvíe muy mal creo que se me están sudorando los dientes mal pero bueno no importa dientes vampiros tengo aparte que ya me tengo que hablo muy poco español si yo hablo inglés bueno ya lo voy a poner acá no acá está en inglés muy bien habla inglés la señorita esta así que le estoy escribiendo mientras utilizo el 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 no va a salir la palabra el traductor bueno prosigamos con lo que estaba eh la verdad eh muchas gracias por guapo señorita no eh eh nada que no soy guapo a lo que iba eh yo voy a comentar creo que es una amiga mía si no me estés trolleando creo porque si habla inglés ella me dijo que hablaba varios idiomas y pero no le sé como como el twist de ella pero eh es medio es gay mía la mía me cae bien me cae muy bien es la que más me cae bien de toda la escuela pero por ahí como que la siento que no quiere hablar mucho y bueno el respeto a su espacio como todo yo también cuando no tengo ganas de hablar me voy y me siento solo en un rincón y a la mierda todo ah ahora bueno las mesas son diferentes y están todas pegadas así que tenemos que estar cuatro un grupo de cuatro personas en la mesa así que para ahí me pongo a hablar un rato con lo que me llevo bien y con lo demás no le doy no le doy bola en el sentido de que estaba por decir y ah sí por favor cuando vean que hagan bullying o ese tipo de cosas repórtelo no se queden callados porque es muy feo quedarse callados y me acuerdo que también me hicieron bullying en el entrenamiento de fútbol cuando fui a probarme en un club y me la haría pelea porque el creo que no le di pase a casi ninguno le daba pase a lo a lo de atrás para mantener la pelota y se enojaban los de adelante porque yo jugué de ese día jugué de ocho si no me equivoco porque el juego de ocho o de cinco cualquiera de todos me puso de ocho ¿sabes? y y jugué bien encima fue gracias a mí que ganamos porque fue mano pero una mano más escalambrosa porque no la tenía pegada al cuerpo fue una mano así que hice bueno hagamos que esta pegada al cuerpo y yo tenía la mano así separada separada y toqué con la mano entonces la pelota me quedó abollando la pelota tira al medio tira un pase al medio y y metió un y metió un golazo mi compañero y bueno lo hicieron en cambio me sacan a mí me sacan a mí y lo sacan al nueve el grandote que tenían hecho y me empezó a insultar así de la nada me dijo oye viejo no sabes jugar a la pelota ¿por qué no me das pase? bueno dame pase porque yo soy el nueve acá ah sí bueno esperate esperate porque no te voy a dar pase menos se me lo decía así y cuando íbamos para el para Centano porque me sacó varios ese día lo han probado estaban probando los jugadores eso fue en Tucumán Central me acuerdo bien en Tucumán Central un equipo chico que ascendió de nuevo a la liga A de de Tucumán acá está la liga A y B y creo que la C si no me equivoco y bueno y después están los los clubes de barrio que juegan en la quinta y hasta la quinta recién pasan a la a la C de la liga de acá si no me equivoco o a la B que son como invitados por ejemplo un torneo un kilómetro más o menos y como que me me quiso relajar el vago diciendo que él es nueve y tengo que darle el pase a él una si no te doy pase porque estás con quinto encima no te pienso dar pase porque yo soy así siempre miro a mi alrededor quién está demarcado y quién no está quién está demarcado en serio yo le voy a dar el demarcado no pienso darte una pelota que estés marcando cinco y te voy a dar una pelota y me vas a decir pelotudo ¿por qué me das el pase? y claro y vos hackeando una cara como enciéndole pero me estás pidiendo pase hijo de puta ¿qué me estás diciendo? entonces se recalentó y le digo te espero afuera y te lo hago me cagas no tengo ningún problema le digo entonces se me venía encima entonces yo también me iba entonces lo frenan dos compañeros de ahí y me dice bueno ya está ya está flaco no no hagas aquí no es muy chile que barria le digo entonces ahora me siento y estaba tranquilo sentado y me dice yo soy el nueve que menos tiene que hacer caso bueno es nueve uno de él no sabe me chupo un huevo si vos sos el nueve vos sos el diez vos sos el cinco yo jugo a mi manera y me chupo un huevo a lo demás si no te doy pase cagate boludo porque estás marcado que querés tener un pase cuando estés marcado y me acuerdo que cuando salí porque me fue a la mierda me me senté me fue al vestuario me mojé la cabeza me botaba cago el calor y me quedé un rato en el vestuario volví ya había terminado la práctica entonces lo agarró lo sentó todo en las partes de la tribuna lo sentó todo y lo dijo me cagaste el final de Infinity War ah bien aguantate ah si sorry viejo no te quise cagar el final de Infinity War pero bueno justo puse un meme la otra vez cuando te quise cagar el final para ah con el meme con el meme bueno con un meme que puse el otro día le cagé el final a alguien sin querer pero bueno Bien, viene gente a insultar de la nada, lo que hagamos en todo, bueno, como estaba diciendo, perdón, encima ni hablé de InfraWare, me chupó un huevo a mí, es la verdad con toda la letra. Bueno, como te puedo decir, como estaba diciendo, y bueno, me quedé en el vestuario, lo siento en la tribuna, estaba sentado, y en realidad dice, bueno, si vienen a joder acá, no vengan a joder, porque justo lo voy a ir peleando a nosotros. Entonces agarré y me senté en el... me senté, y bueno, el profesor, no se fue el profesor, me empecé a insultar el 9, me acuerdo bien, me empecé a insultar el 9, entonces le dije, viejo, vamos, te espero afuera, y lo hago muy recontrol, no tengo ningún poder, y al salto de los chabones le digo, vos, bueno, señalando ahora sí, vos, 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 le pego a los 5, entonces me levanté y me fui afuera y lo quedé esperando. Me acuerdo bien que vino una camioneta 4x4, vino el padre, y lo levantó todo, ¿viste? Y cuando iban llegando a la esquina, pues yo ya me estaba yendo para mi lado de mi casa, porque quedaba para el otro lado, claro, la casa de mi abuelo queda, hagamos que esta es la cancha, hagamos esta es la cancha, mi abuelo vive como a tres cuadras para allá, y dos pan metido para adentro, en el barrio cruce, entonces... 22? What? What? ¿De dónde salieron tantas personas? Dice que le cagué, pero bueno. Apareció gente de la nada, 22 personas, pero bueno. Y la cosa que... ¿Qué puedo decir? La cosa que lo quedé esperando, bueno, los pagos estaban yendo a la camioneta, y ya cuando tenían que doblar, me empezaron a insultar y yo quedé como, bueno, ¿qué carajo pasa acá, boludo? Me insulté adentro de la camioneta, bien, aplauso, aplauso duro. Entonces me quedé esperando en la esquina, porque ese día yo pensaba que mis amigos me estaban esperando, los hijos de puta, porque también ellos se fueron a probar, y me dejaron solo tirado así como diciendo, bueno, bueno, la clase 92 era el último, con la 91, y con la 90 creo que si no me equivoco, y me dejaron tirado así, y yo quedé como, bueno, me quedo solo. Entonces me quedé esperando, pensando que iban a volver los hijos de puta a buscarme, y me quedé solo allí esperando, y nunca más pasó la camioneta. Después de eso creo que dejé de ir al club, para que no haya muchos problemas. What? Muchas personas de la nada. Me quedé esperando un rato, y de ahí me fui caminando, yo dije, bueno, esto van a venir, van a venir patatas, me caga, porque son jugadores del club, y quedé como, bueno, ¿qué pasó acá? Y bueno, y de ahí no, creo que fui a entrenar dos, tres veces más, que me entrenó un veterano, un veterano que era muy piola, me cagué de risa con el veterano, porque una vez estábamos corriendo, ese día estaba muy pajero, y estaba todo pajero, en todos los sentidos, porque yo citaba mi pajero, y me dice, dale flaco, mi abuela corre más rápido que vos, hijo de puta, te puteaba los cuatro vientos, y yo quedaba viejo, pará, calabate viejo, te voy a dar un infarto, por favor viejo, por favor. Voy a prender el ventilador, me estoy cagando de calor acá, por la computadora, dos segundos. Y le digo, viejo, calmate, viejo, calmate, que te va a dar un infarto acá, y no queremos sorpresa. Era bien gracioso esa época. Y él siempre me acababa solo y me hablaba, me decía que podía hacer un buen 5 o un buen 8. Siempre me apoyó el veterano este, me habló sola, de que si no puedo venir a entrenar, que entrené en mi casa, porque por ahí, bueno, yo no iba por pajero, todas las letras, sí. Y después de dejar de ir, sí lo veía, se llama Manuel, creo que es el nombre de él, creo que aún sigue con vida, si no me equivoco, hace mucho que no voy a ver, entrenamiento de nadie. Y me acuerdo que se me quedó mi amigo, y él jugó unos cuantos años ahí, mientras que bueno, yo seguí en la calle. Porque me gustaba jugar en la calle, a que me estén diciendo, no, voy a tener que hacer esto, voy a tener que hacer esto, esto, esto y esto. Pero bueno. Nada que ver, salieron, salió gente de la nada diciéndome que le reportamos a Infinity War y ni fui a ver la película. Una no me gusta, una no me gusta, dos no me atrae, tres y la voy a ver es por Hull y el Hombre Araña y nada más, porque los demás no me atraen. Y bueno, cosas que pasan ahí están, sale gente de la nada. Muchas gracias por ver el streaming también. Bueno, seguimos con tres razones, me desví mucho del tema. Le doy 8 de 10, me gustó la animación, me gustó los diálogos. En español se abstienen un poco encima de las palabras. Creo que en inglés deben decir muchas, porque en inglés no importa un carajo, igual que el japonés dicen muchas palabras, los japonés como los ingleses. Pero en español se abstienen mucho. A veces me gustó que digan más malas palabras, porque se ve que se calientan feo y se insultan. Pero bueno, no importa lo bueno. Sigamos con Digimon Tree, ya que estamos. ¿Qué le puedo decir a Digimon Tree? A ver, me gustó como no me gustó. Le puse un 8 de 10 también. Le bajé dos puntos. Le iba a bajar más, le iba a poner 6 de 10, pero lo dejé en 8. Porque me gustó el final que canten todos juntos los niños en el G con su Digimon. Fue impresionante. Me gustó mucho. También una nostalgia en el corazón. De decir que buenos recuerdos que tenía de mi infancia. De decir... Bueno... Eh... Quiero... 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 Para, para. Uy, me faltó algo acá, carnero. Ya seguimos. Espera. Me olvido de abrir las alertas. Mal así, pero mal. Premil. Remil colgué. Me quejan en el RL no tengo abierto lo... Como era para abrirlo... me remil colgué de tener esto 2 segundos, quiero ver una cosa ¿puedo copiar esto verdad? copiar pero creo que lo voy a terminar bajando los dos videos y lo voy a poner en editar bien se me cerró el se me cerró el coso, así que bueno disculpe gente no quería que pases pero cosa que pasa ya lo comparto, no sea un problema se me cerró mal no sea un problema ya estoy ya estoy disculpe disculpe gente yo creo que lo voy a tomar como como un nuevo ¿verdad? mmmm vamos a seguir hablando le digo hablar de Digimon Tree sigamos con el directo sigamos con el directo sigamos con el directo o sea, me acaba de seguir tal persona a ver, lo voy a poner para que vean dos segundos lo voy a probar así de onda prueba de seguridad no de seguir ahí está ahí está de prueba dice el payasito bienvenido a Twitch payasito payasito ya vamos a ver que le ponemos pero creo que le voy a poner payasito landia va a ser el nombre así que me pueden seguir tranquilamente y muchas gracias a todos por verlo así que bueno vamos con Digimon Tree ya que estamos iba a poner imágenes de las dos cosas iba a abrir el google pero me da mucha pasta voy poniendo el partido hasta eso así que dos segundos pongo el partido en el televisor porque quiero verlo mientras estoy jugando y veo que está andando para el culo el cosito así que lo acomodo dos segundos porque veo muchas rayas blancas y odio eso quiero que lo vean al partido dos segundos ahí está ahí lo reglé bueno sigamos prosigamos con el cogito si está todo bien ya me pueden si me siguen si me siguen le va a aparecer acá en la parte de arriba mi dedo me cago en el dedo aquí aquí va a aparecer quien me sigue que yo creo que sale en el directo así que si me siguen está bien muchas gracias me cago bro me cagaste muy mal eso pero bueno re-spoil la verdad nunca le di bola al no le di bola al infinibor como están diciendo algunas personas de acá pero bueno yo creo que estoy hablando verdad si estoy hablando bien en que quedamos ah digimon 3 le puse 8 de 10 me gustó mucho, me trajo mucho, no lo puedo creer, me trajo nostalgia, también ver las megas de los demás, como que me gustó y no me gustó porque pensaba que Angemon iba a tener la evolución de Gatomon, iba a tener la evolución del ángel de de esta de Funnymon y terminó teniendo la del perro, ese roce y yo quedé como bueno qué pasó aquí, perdón, 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 pero yo creo que la evolución de, me gustó más la otra para que queden con la evolución de voy a olvidar los nombres de Angemon porque en el videojuego que estoy jugando yo en el videojuego que estoy jugando yo, que es Digimon Data Squad, que ya lo voy a subir acá no sea un problema, ya lo voy a subir está Funnymon en la evolución de Gatomon y quedas como, bueno, qué pasó acá, viejo me hubiese gustado que pongan más cosas en la ova, no explicaron muchas cosas, pero sí al final dijo The Night, el que está malvado, que aún está con el coso oscuro, no sé cómo lo van a salvar, que lo va a traer a un mom, o al Dememom, que este es el comienzo y dejarlo por un final muy abierto, es como que puede ser que aparezca más Digimon fuerte y los niños elegidos tengan que superar eso, porque ya no son niños elegidos, ya son grandes y ya tienen los santos cojones para elegir y ya necesitaba eso están hablando de Vox, como si me chupó un huevo a mí, y me chupó un huevo, yo estoy preocupado con mi equipo y justo ahora juega uno de los que van a pelear con lo que tocaría en la otra ronda así llámame quién lo toca bueno, sigamos con el coito bueno, sigamos con Digimon Trix me gustó mucho, la verdad me ha hecho una nostalgia, el final casi me hace llorar, no voy a mentir es una nostalgia que canten Butterfree la verdad, ya no está el cantante porque falleció en el 2013 si no me equivoco, o 2012, una de las dos, no recuerdo bien es impresionante como canta, tiene varios temas, me gustan varios temas de él creo que tengo una colección de los temas de él ahí en mi computadora, en la guía en la computadora y la verdad que estoy muy agradecido que haya hecho ese tema en español latino Franco, Franco no sé cuánto era, también lo tradujo y le quedó muy bien espero que siga otra vez, lo traduzca este último con todas las voces originales, estaría muy bueno eso me gustaría, pero no sé cuándo lo harán acá si estaba viendo que Dragon Ball Super están buscando voces nuevas porque hay un montón de personajes como 80 personajes nuevos dándole el trono de poder descontando los 10 del universo 7 son 70 personajes nuevos o no, no miento, descontando con el universo 10 y 6 7 y 6 son en total 18 personajes nuevos si no me equivoco, porque ya los demás lo conocemos y... y por ahí, no, 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 18 no, como son 15 creo que 13 y 6 ya conocemos y los demás todos son nuevos así que bueno en qué he quedado ah sí, y... también estaba viendo que hay muchos animes que están traduciendo supercampeones que lo van a traer lo que leí en un postcard de que van a traer supercampeones y es como una nostalgia para mí yo espero que tengan las mismas voces antes y las mismas personas, pero creo que algunos ya fallecieron o ya no hacen FANDA pero me encantaría que que traigan eso que traigan eso, supercampeones yo lo vería, no tengo problema si tengo que pagar el el lugar donde se lo vea en español latino, pagaría no tengo ningún problema, igual que en Netflix ahora tengo Netflix, así que estoy viendo no estoy viendo nada aún, porque terminé 13 razones y lo que he terminado ha sido y con Digimon 3 y bueno, me saldí una ova no sabí que empezaba de la 22 y yo saldí a la 23 pensé que a mí me quedó ahí después la vi bien y estoy contento estoy contento de de ver de ver Digimon 3 la verdad que es impresionante la animación no me trajo mucho muy porno la evolución de Lilimon la evolución la evolución de Gatomon también de Angelomon muy porno y no sé que otro personaje más son muy porno después de que hicieron eso del bikini de las chicas muy fanservice no me gustó mucho no me gusta el fanservice así que bueno saben que yo soy muy en eso por eso dejé de ver Mario anime con fanservice pero ustedes me preguntaron pero estas viendo Hakule xdx bron o home o algo así eso tiene fanservice pero me gusta porque me gusta la animación y me gusta que el otro se transforme con varias transformaciones así que bueno la verdad que la siento lo siento bien no importa que se vean muchas tetas eso no lo negaré el anime sabe donde me toca aquí el corazoncito aquí ahí me toca el corazón no el escudo me toca el corazón acá me gustan las tetonas eso no voy a mentir y la verdad que tuvo un poquito de fanservice me hubiese gustado ver otras digivoluciones como la de ay como le puedo decir la evolución de ay no va a salir nombre ahora la del digimon de Hoare me hubiese gustado que le toque otra evolución la mega porque no me gustó esa evolución como que le queda y no le queda la ha visto en el juego es muy débil pero es muy tanque con todas las letras es muy tanque en el Dug Squad creo que me está viendo ahora mi hermano un amigo que somos como hermano muchas gracias me puedes seguir si queréis en la parte de acá bueno de acá me va a parecer que me está siguiendo si quieres seguirme si no quieres no hay problema estaba viendo esto estaba viendo esto y bueno me gustó mucho la verdad no no pensaba que me iba a gustar tanto en el sentido de ponerle 8 es por porque me agarró mucha nostalgia escuchar las voces de ellos escuchar como cantan todos juntos el final lo dejaron muy abierto muchas cosas sin explicar la verdad que me hubiese gustado que Echan explica lo de Denai porque casi murió una persona que es primera vez que en Digimon muere alguien en el sentido de Echan muerto un humano porque nunca ha muerto un humano en Digimon o siempre se salva de culo o eso y ahora como que vi que le cambió la inspiración a Tai y bueno más que ya sabe que él quiere ir al espacio eso ya es sabido los que vieron Digimon lo sabrán o Digimon 02 saben que él va al espacio y el primer Digimon que va es Goamama y el primer Digimon que va es Goamama pero me gustó esa referencia que hayan cambiado los Amorio creo que siguen iguales como siempre me gustó que vuelva Mimi de nuevo me gustó que estén todos la verdad una nostalgia inmensa ahora que haya la me gustó todo eso me gustó mucho la verdad no lo puedo creer la verdad no es una nostalgia enorme lo que me quieran hacer preguntas cambien preguntas acá de cualquier cosa yo le contesto no tengo problema la verdad muy increíble muy increíble muy increíble que hayan que hayan toco mucho el corazón porque la verdad me tocaron muchísimo el corazón es algo que como que tocaron justo la llaguita la llaga el corazón me hiciera así la verdad muy emocionado no lloré pero sí tenía las lágrimas en los ojos estaba a punto y bueno tiene buenas cosas tiene mucho un final muy abierto para más más temporadas me gustaría que salgan una temporada nueva y expliquen todo pero todo todo porque en una ova no puede explicar todo porque creo que 80 minutos puede durar una ova por lo que yo escuché y en 80 minutos no puede explicar todo así que así que bueno me gustaría que hagan una serie y expliquen todo pero todo 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 para entenderlo mejor por favor porque hay hay videos donde explican que la la materia oscura que 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 me está haciendo Bauti muchas gracias por seguirme Bauti un honor que me sigas hermano querido del arma eh la verdad y bienvenido bienvenido a la a la bienvenida a la trita del señor hay muchos rubios ya y es que no veo tanto ya los videos de rubio porque me dejaron de gustar desde cuando empezó a jugar a fortnite la verdad no no me gusta fortnite pero bueno sigamos contigo eh la verdad que impresionante de que me me sigan muchas personas eh no puedo creer que ahora tengo 49 seguidores es algo ilógico eh pero me siguen muchas personas así que eso es lo bueno de tener twitch y empezar una nueva cosa esto estará subido en youtube pero será el día miércoles para que puedan verlo porque yo dije que iba a hacer eh la nueva iba a grabarlo el sitio lo iba a grabar hoy pero como ayer tenía evaluación y no no la tuve porque el profesor lo salvó porque yo le dije la verdad mira profe me puse a festejar y no estuve ni acá es la verdad es la verdad no me puse teniendo porque yo tenía dos semanas para estudiar tranquilamente y no estoy un carajo pero me salvó hasta la otra semana y eso se le agradezco mucho eh me dijo también que no podía venir con el informe de San Martín porque él es de Cano somos somos la contra entonces se tiramos unos cuantos palos así con el profesor y me dijo que me va a desoprar algún día cuando sigue ahí sigue hinchándole las balas así que bueno espero que nunca lo haga profe por favor le pido nunca haga eso no se tome con los colores del equipo eso no tiene nada que ver yo si estudio le saco un 10 si quiero un 6 arañando así arañando pero arañando 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 puede ser que saque un 6 y te juro que empiezo a rodar en el medio del curso y digo ehhh 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 me empiezo a girar porque cuando el año pasado estaba estudiando me saque un 6 creo que me saque un 6 la primera vez y empece a girar así en el piso ehhh me saque un 6 viejo lo hubiera limado así así que bueno la la verdad no puedo creer que de que que le puedo decir de que de que ella le ha hecho Digimon Tree estaba viendo que también están por hacer Digimon Timer no se si lo vieran ustedes pero vi un CD drama que sería del año 2018 y bueno tenía que bajar al futuro para encantarse nuevo pero él estaba joven porque se perdió dice entonces me agarro nostalgia de nuevo como es como un capitulo y no explica mucho pero me dejó así a mi cabeza una vez y y yo y yo quedo y yo quedo que ya se ha visto y bueno cosas que pasan cosas que pasan ha visto y bueno ehhh mmmm que curioso se me haya acordado que era que sea un solo tirón ponerme a tocar en medio de hacer directo ya me pasó varias veces y sigo siendo la misma pelotude nunca aprendo de mis errores porque así de pelotudo soy así que bueno así que bueno que vamos a hacer yyyy me necesitaba por contar algo más porque ya no no tengo más nada que es el Digimon Tree ya salte de una cosa a la otra salte de una cosa a la otra salte así hagamos que así es mmmm que grande que lo tiene en chiqueta salte de una cosa a la otra y cosas así y bueno espero que no me bloquee el video youtube porque cuando digo muchas pelotudes por ahí me dice papilo conoce esta puerta de acá y hagamos que esa la puerta bueno esa la puerta bueno por ahí vas a salir y sigues diciendo las palabras cagadas eh medio que me embola mucho las reglas de youtube ya y cada vez que termine una serie o me hace un link real y yo le voy a comentar y le voy a decir que me gustó que no me gustó va a tener spoiler así que por favor atenerse a ver estos videos el que no haya visto otras razones es tenerse mucho porque hay un spoiler más o menos y de Digimon Tree mucho spoiler atenerse a al spoiler que puedo meter por eso siempre al costado le voy a poner spoiler para que sepan porque hace rato me vino mucha gente diciéndome que le había cagado Infinity War y como que a mi me chupa un huevo Infinity War con toda la letra lo único que me gusta de las películas es Hull El Hombre Araña y nadie más creo porque no hay otro superhéroe pero los combis del Hombre Araña y del increíble Hull lo vi tranquilamente vi casi todas las películas animadas porque me gustan lo que si de El Hombre Araña no vi el el que pasan por no se si por Disney eh SD porque SD no se crean otra cosa eh me estoy dando cuenta que Disney estás comprando todo y como que creo que me iba a comprar mi trasero también algún día y tengo mucho miedo aparte de todo esto eh si tengo mucho miedo que compre mi trasero es como que está dominando el mundo y y va a ser muy feo que Disney domine el mundo porque vamos a tener muchas cosas nazis y yanquis y no quiero aprender de otro quiero aprender de mi país que va bien para el culo pero bueno ya que me aumentó el dólar gracias señor Maikli por el dólar a decir no me puedo comprar mi PC favorita eh yo no te voté no voy a decir la verdad no te voté un carajo tampoco te votaría bueno no te veo como presidente así que bueno espero que algún día algún día me gustaría hacer una nota con él y eso le preguntas boluda así como sentarme sentarme acá y él se siente al lado mío y charlamos un rato y me me enseñe un poco de cultura también porque sería muy bueno eso que un presidente esté acá y algún día o más algún día un día ya voy a mandar una carta o si sigue siendo presidente o no le voy a mandar una carta una carta así así pueda hablar con él así e íntimo y ponga la cámara y y grave lo que hablamos no se va a cortar nada si las partes que voy a cortar va a ser que voy a poner la cámara en gris para que puedan ver lo que somos con todas las letras así que bueno que no le me encantaría no me encantaría que mi canal cambie un poco ahora está cambiando gracias a esto ahora voy a tener opinión y todo ale forro quiero ver el partido boludo tres oros pon el partido que mierda me importa a mi de Boca y River sigamos con lo que estamos bien vamos el partido carajo primera vez nacional Almagreb versus Europa ecual de la nada salte una cosa a la otra viste? yo soy así eh eh estoy preocupado no sé quién carajo me va a tocar en la próxima ronda tengo un carajo en serio es lo bueno de hacer un directo que ustedes me van a ver como te cago de miedo y quién va a ganar boludo por lo por lo que por lo que vi el viernes eh Almagro perdió el ascenso directo en los cv3 a 1 y bueno está cansado así que al grupo ecuario puede ganar puede ser que me toque robo ecuario en la próxima ronda y si me toca ese equipo es más fácil pasar a la final que no me importa quién lo toque de los dos no? hay que ganarle a cualquiera quien lo toque o los otros dos de abajo porque tabrón de adrogué y saliendo que pasaron de culo por el repechaje si vos también pasaste de culo que hablá? eh si también pasé de culo pasé con un 3-3 y ventaja deportivo es muy de puto eso pero pasa y se cagaron todos los de atlético porque él lo quería encargar y no lo podía encargar yo festejé un empate no me importa y lo festejé gritando como locos por toda mi casa así que bueno así ya vamos vamos a ver qué pasa ya vamos a ver así que bueno si me ven que me quedo callado voy contestando los whatsapp que me están mandando la gente porque por ahí me cuelgo de hacer las dos cosas al mismo tiempo es como que mi cabeza hace así que que equipo pecho frío porque dice Almagro boludo nos llena la cancha o eso me da vergüenza o vergüenza ajena que un equipo así te pelleando el ascenso primera división igual que el Locibi el Locibi nunca llena el estadio mundialista así que Alvarado llena llena el estadio llena la mitad Alvarado pero es más grande por lejos de hinchada siempre diré lo mismo en lo que estábamos no sé qué carajo estaba contando pero bueno le voy a contar que me va muy bien en el curso tengo algunas compañeras del año pasado porque justo se notaron en el mismo curso que yo para mantener la mente medio digamos que medio activa pero voy bien voy bien gracias a Dios voy bien bueno ya voy a tener los exámenes así que me voy a poner a estudiar si yo no hago directo es porque estoy estudiando mentira la verdad no no estudié un shot estudié una hora y creo que tiene un cueto así que bueno que asco boludo se le llena de agua la cancha boludo que vergüenza que equipo de mierda perdón a todo lo de amargo y agropecuario pero que equipo de mierda que están jugando el reducido encima somos el único equipo del interior porque acá está el interior y la zona de buenos aires somos el único equipo del interior que clasificó al reducido porque todos los demás quedaron afuera así son de pecho frío ese esquina así me voló y bueno sigamos con lo que estaba contando y me llevo más o menos con mis compañeros digamos que bueno tengo algunos del año pasado que no le atrae mi humor negro y bueno le cayó mal por ahí yo me cuelgo que estoy con personas normales pero mal y se me pasa un poco la rosca diciendo cagada o hablando de humor negro y siempre me olvido de contar con personas normales porque vos cuando estás con personas normales no puedes hablar de humor negro y es como una vez que estaba con mis amigos y un vago lo tiraron de arriba del puente nunca me olvido de ese chiste negro lo tiraron de arriba del puente y encima no le robaron la bici entonces yo dije lo tiraron con bici y todo en el sentido que el vago estaba para México con todas las cosas en la espalda en la espalda entronado y mi broma fue que cuando estábamos hablando todo mi broma fue pero la bici está bien y bueno y algunos se rillaron y dentro me miraron con cara como diciendo sos un hijo de puta no podes decir eso y la verdad es que a mi me comenzó a ver así y me empecé a reír mal y otros chabones empezaron a reír conmigo y me dijeron no podes ser tan culeado que como vas a ser así y si me llevaba mal con el vago me llevaba mal con el vago entonces después me salió el humor negro en el sentido que me fue la mierda con ese chiste fue muy gracioso y aún me sigo riendo creo que mi humor negro se iba muy a la mierda por ahí y es la verdad así que bueno quedamos me fui muy a la mierda ese día la verdad no tengo ningún no tengo perdón a nadie más de que hice el cuarto oscuro no tengo que pedir perdón a nadie yo soy dueño de hacer lo que yo quiera yo voy a votar al que yo quiera porque estamos en libertad estamos en democracia así que la verdad nadie me dice quién votar a quién y si yo no voto a quién porque no tengo ganas así que bueno voy a seguir voy a seguir mmm hasta los 40 minutos voy 28 así completamos un ciclo y me tengo los 30 minutos de la anterior así lo ponga todo junto en un video y lo lo resuba y lo subo el día miércoles porque ustedes lo puedan ver ya sé que todos eran pero era un directo forro porque no lo hiciste en... perdón dos segundos ay era un erudito wey eh por qué no lo hiciste en... no lo hiciste un video y lo explicábamos mejor eh no hice video porque estoy muy pastoso de hacer video y editar bueno ahora voy a tener que editar porque bueno se me cortó justo toqué algo que no tenía que tocar porque siempre hago lo mismo y se me cerró el programa así de pelotudo soy con todas las letras pero bueno ustedes me entiendan y... mañana veo si subo low o... full run manager o... contra el strike la verdad tengo que jugar contra el strike con todas las letras así ya vamos a ver que hago mientras veo el partido de costado así como diciendo hola eh me van a ver putear un ratito porque yo sé putear con todas las letras el domingo me tenía que haber grabado para que vean mis reacciones porque fue muy cómico ver con el aeroporto a la casa gritando el gol abrazándome con el culo de mi hermano la verdad no tuve plata para ir a la cancha no le voy a mentir tuve que pagar cuentas me saque todas las cuentas de encima es como que me liberé así que de... dios gracias señor así que me liberé de todas las deudas me liberé de todos los regalos que debía le pagué los regalos que debía si bueno eh si si quiero ver bauti si juego contra o no ya te voy a estar avisando si jugamos el contra del gol como competitivo no no hay problema como una cuenta competitivo y... pasar un poco de vergüenza aunque yo ya no paso vergüenza porque ya mis manos están entrenadas para jugar al counter sabes que siempre quedo primero ya ni vos te lo crees ay vamos vamos papá vamos vamos juegue juegue toque 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 al magro iba a decir toque agropecuario espero que... espero que jueguen bien esto Julio y... si tengo ganas de jugar al counter la verdad muchísimas ganas voy a ver si me anda bien acá porque ustedes saben que me agarra me agarra lag pero muy mal así se me sube la latencia mucho y no sé por qué pero me dijeron que el servidor argentino con el basílubro anda muy mal es como que lo cagaron mucho y bueno eh... tengo... yo justo le metí mano porque antes nosotros jugamos en servidor estadounidense entonces tengo que meterle mano al al counter para que no tengan mucha latencia claro teníamos 90 100 o 115 o 120 y bueno por eso te andaba mejorcito mejorcito que ellos porque a ellos le agarró a ellos te vean que vos te desaparecís y aparecís en otra punta y los cagabas a tiro y creo que así llegué a águila pero... no 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 juego juego bien juego bien gracias a dios juego bien así ya ve que hago si juego una de las tres cosas pues... quiero jugar a algo no juego hace tiempo al low creo que ya se me habrá ido la marca para subir a bronce 1 porque me quedó una unas tres partidas porque yo perdí dos si no me equivoco y me enojé y se volvió para mierda el juego ustedes saben como soy de enojón y bueno ya que estamos hablando un rato entre nosotros pueden preguntarme lo que quieran en los comentarios yo les voy a contestar no tengo ningún problema hagan preguntas pervertidas también voy a contestar pero... digamos preguntas de adultos así youtube no me bloquee el video así que bueno y bueno la verdad es que no puedo creer que me siga tanta gente acá pensaba que nunca iba a producir mucho acá pero estoy siendo un poquito más rápido que en youtube en todos los sentidos porque en youtube me tardé mucho a tener mis 100 suscriptores porque antes tenía un canal y bueno ese llega a los 300 me lo borraron me volvió a crear otro pero después de dos años me volvió a crear otro y bueno ese llega hasta 200 creo o 200 y algo o casi 300 creo que también y bueno lo tuve que dejar porque me estaban por bloquear el canal y no quería entonces me creó otro que pues ese se llama uno se llamaba creo que el payasito no el payasito se llamaba Vilos creo que uno el otro se llama tutoriales tucumano y el otro se llama tutoriales tucumano 2 porque yo subía tutoriales antes y lo dejé de hacer por pastos ah interferencia en serio sí creo que ya el micro que está muriéndose con todas las letras o creo que el ventilador que le está dando es lleno también pero no me quiero acercar así porque si no me van a ver mi carita así mmm 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 potasos que culiao que soy si ya el micro tengo que comprarme un micro nuevo así que no te hagas problema ya cuando cobro una plata que creo que cobro esta semana si no me equivoco primero compro un teclado porque lo hice acá el teclado este es el teclado este es el teclado miren lo que es miren de ácido que soy lo rompí le metí un golpe hermoso miren lo rompí lo hice acá me estaba muy caliente ese día pues no sé que no me andaba algo miren lo rompí ahora vuelvo a poner como estaba así de ácido soy gente uy para como iba ahí entonces ya no puedo poner las patitas y me embola cuando no tengo las patitas porque me incomoda en jugar con todos los sentidos en serio lo rompí estaba estaba lo más bien jugo no sé si estaba jugando no no estaba jugando no sé que estaba haciendo y ah se me traba el el de borrar entonces se me borra todo así se me borra se me borra todo porque se queda trabado entonces para para ver que me ande mejor lo empecé a golpear pa pa y en un momento hace pa sale volando todo hacia la mierda y yo quedo como que carajo acaba de pasar y cuando me fijo tenía rota la patita así de culioso y rompí un teclado hasta después de mucho tiempo rompí un teclado la última vez rompí un mouse me acuerdo y me tuve que ir a comprar uno de urgencia y la verdad la verdad la verdad la verdad que rompí un teclado de lo caliente que estaba hace mucho rompía algo y es como que me descargue estaba muy caliente ese día y el domingo también el domingo también estaba jugando mi equipo era impresionante como grite hasta un rato que no gritaba cuando fue el 3 a 2 recién empecé a gritar yo a putear los cuatro vientos porque encima iba perdiendo mi equipo y estaba quedando eliminado y yo estaba puteando pero que colegas que son por que por que salí así porro por que salí así y cuando metió el 3 a 3 salí gritando por toda la casa iba corriendo iba corriendo así pa 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 así, del vidrio a la ventana, dice que no se rompe el vidrio, me agarré y quedé así como colgando a mitad del cuerpo, así que digo gracias a Dios, gracias, gracias a todo lo que está en el cielo, gracias a todo, yo gracias a medio mundo, puteaba a medio mundo, puteaba a mi equipo rival, puteaba, no sé, a mi primo, a mi tío, a mi abuela, al San Espíritu Santo, a Dios, a San Espíritu, a todo, puteaba, estaba hervido creo que fue una de mis locuras más grandes, en la cancha cuando fue el gol con Guaraní también, se me tiraron encima y yo gritaba el gol a lo loco, así no me importó si me rompieron a pierna o no la verdad que ya cuando, el 1-0 no lo vi, pero cuando me metieron, cuando metieron el 2-0 ellos, yo digo bueno ya está, listo, me largue a llorar, digo bueno ya está, ya me rechino y después empezó a atacar mi equipo el segundo tiempo y lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo, hasta que metí el gol, ya me descontrolé, ya estaba con las lágrimas, lo empató, me abracé con mi hermano, estaba llorando como todo, todo lo particular y la verdad que me agarró mucha emoción, cuando lo ponen el 3-0 también ya estaba, estaba largando lágrimas, así ya no sé qué hacer, ya no sé iba a tomar, iba a tomar agua, volvía para ver y empezamos a atacar, y empezamos a rasgole, y yo estaba como loco, diciendo, nos quedamos fuera, qué culiao, qué culiao y en la última jugada que me pegaba palo, y se lo sacan de la línea, y yo, uh, uh, y me paro así de la silla, y me paro y me pongo cerca del tele, pero pegaba el televisor así, como que acá está el televisor, yo estaba así, estaba así pegado y digo que tira para atrás y me estirgo, así escucha, ah, 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 y salgo rufas toda la casa, así, re descontrolada, así como todo me chupo, un huevo Fue una locura encima, después de eso me vengo, me cambio, porque la cámara mía es no ponerme la camiseta de San Martín y no ponerme nada de la iluminaria de San Martín, eso me cambio, me pongo la remera y la campera, pero me saco para mí la campera porque me hace un calor de la mierda y eso que hacía frío y estaba lloviendo y salía afuera y pegué un grito de fuerte diciendo vamos los santos carajo estaba revoleando así el coso, y todo me quedaba, mirá como dices que le pasa a este loco, que onda con este loco, que ganaron algo, este no había ganado, había algo clasificado de culo ahí, pero fue muy gracioso, muy gracioso porque cuando llegaron mis amigos, agarré y le salté y lo peón que ahora se te dije, te dije puto, te dije, te dije que íbamos a empatar el partido con clasifico, yo sabía que San Martín iba a empatar de cara a China, lo podía, había apostado en el palpite y no aposté, iba a ganar millones de dólares, dólares, aparte, porque pagaban muy lindo el empate, y yo le dije con el empate vamos a clasificar y yo como loco ahí, y lo pusimos, primero me pusimos a tomar cerveza, después yo dejé de tomar porque no me gusta mucho, en el sentido, la cerveza blanca me saca, con todas las letras, no sé por qué, y me compré una gaseosa, lo compré un amigo mío, que guardar el auto, y volví y se quedamos ahí un rato, y yo me fui porque creo que cerraba temprano, y dijo, ya tiene que cerrar y eran las once, y quedo como, curioso, cerrar las once, hijo de puta, los domingos, por qué las once, y bueno, me volví yo a mi casa, y me remil colgué de que el portero me había dado una champaña, y que la guardemos para festejar, me remil colgué así, entonces yo me volví a mi casa, y me quedé desde acá, y creo que mi vieja ya estaba acostada, así que ya pude jugar tranquilamente en el computador, bueno, lo vamos dejando por acá, para que pueda ver tranquilo el partido, muchas gracias a todos por verlo, esto se ha subido el día miércoles, a las 10 de la mañana, así que me voy a poner a editarlo ahora, para no, para tenerlo ya editado, así que, bueno, muchas gracias por verlo a todos, será hasta la próxima, adiós.